La palabra tiene la palabra la diputada Lorena Matzen. Gracias, señor Presidente. Mucho se ha dicho durante este último tiempo acerca de la interrupción voluntaria del embarazo. Este tema ingresó a este cuerpo legislativo para que dejemos de mirar para el costado. Para algunos de nosotros, estas últimas semanas han sido difíciles. Sin dudas, este tema es un tema controversial. Pero gracias a la fuerza de muchas mujeres y de muchos hombres que nos han alentado, que nos han costado sus historias y que nos han marcado dónde está puesto el eje de la discusión en base a una realidad existente, es que hoy debemos hacer caso a esos relatos y tomar la aposta. Es cierto que existen organizaciones que acompañan a mujeres en situaciones de embarazo no deseados. Esto está muy bueno. Está bueno que haya organizaciones que se ocupen del otro, que piensen en el otro. Pero eso no puede reemplazar la responsabilidad ni el rol del Estado. Para quienes hoy constituimos esta Cámara, el aborto clandestino es una cuestión de Estado. El aborto es un tema de salud pública. Hoy debemos dejar de lado los dogmas y nuestras propias creencias. Porque todo eso atañe al orden privado, no al orden público. La política es diálogo y es decisión. Construye el orden social. Son soluciones concretas a problemas concretos. Hoy tenemos la opción de decidir por tener aborto fuera de la clandestinidad. En algunas posturas hemos escuchado o hemos debatido si la legalización del aborto discutía el comienzo de la vida, discutía si la concepción de la vida se daba en este debate. Con algunas posiciones bastante extremas y taxativas. Si este método o a través de este proyecto de legalización se iba a utilizar este sistema como método de anticoncepción o de control de natalidad. Como si a partir de esta ley fuera a comenzar a existir el aborto. El aborto siempre existió. Su criminalización no impidió su práctica. Negarlo y ocultarlo no bajó los índices de mortalidad de miles de mujeres, en su mayoría menores de 20 años. Ninguna mujer podría manifestar que la interrupción de un embarazo es una noticia deseada. Hay mujeres que tienen la posibilidad ante esta situación de tener contención, recursos, acudir a profesionales que las asistan, tener familiares y amigos que maquillen la situación, poder guardar el honor de algunos y la conciencia de otros. Además de engrosar los bolsillos de quienes de la clandestinidad hacen su negocio. Pero la necesidad de legislar, de quitar el maquillaje, de sacar las caretas de esta temática, no tiene que ver con esas situaciones. Tienen que ver con aquellas mujeres que luego forman parte de terribles estadísticas, que no tienen esa libertad, ni esa posibilidad de elegir, ni esa contención. La hipocresía no debe ser el patrón de acción. La legalización incluye todas las posturas. Estoy convencida que la legalización amplía las libertades y cuida nuestro sistema sanitario. Todos debemos trabajar en mejorar la educación, la programación sexual y reproductiva, que junto a la legalización del aborto, consolidará una triada que va a traernos más beneficios como ciudadanos. Este es el compromiso que debemos asumir hoy. De una vez por todas, hagamos lo que hay que hacer y busquemos soluciones integrales. Quiero pedirles a los colegas que aún estén indecisos que se pregunten si queremos que haya aborto legal o abortos ilegales, que sean seguros o inseguros, que sigan existiendo ciudadanos de primera o de segunda. Por último, señor Presidente, quiero manifestar que yo también soy pro vida, que yo también quiero salvar las dos vidas. Con mi voto quiero salvar a aquellas mujeres que ya tomaron esta decisión dolorosa, que ya la tomaron y que deben hacerlo a riesgo de ser criminalizadas. Les aseguro que no habrá menos madres, habrá menos mujeres en riesgo. La aprobación del proyecto que hoy nos convoca se suma a la construcción de una ciudadanía plena. Es inclusivo. No es promotor de una acción. Busca salvar vida. Por todo esto, reafirmo mi voto para que tengamos aborto legal, seguro y gratuito. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.